Hola, yo soy Kike y esto es Comic al Minuto. El día de hoy vamos a platicar acerca de Spider-Wen y su primera aparición, que fue Edge of Spider-Verse número 2, escrito por Jason Latour, dibujado por Robbie Rodríguez. La historia es simple, pero muy llegadora. Vamos a ver el origen de Wen como Spider-Woman, que es similar al de Parker, pero tiene un giro bastante interesante. Peter sigue siendo una figura central dentro de esta trama, pero no como el héroe, sino como el mejor amigo de Wen, que desafortunadamente sufre de bullying, todos en la escuela le hacen burla, lo molestan, y Peter dice, suficiente, no voy a tolerar más esto, y se convierte en el lagarto. En lugar de la versión tradicional de Kurt Connors, es Peter Parker en persona el que se convierte en lagarto en este universo, se enfrenta a Spider-Woman o Ghost Spider, como se le suele decir hoy en día, y desgraciadamente fallece, lo cual le genera un cargo de culpabilidad muy grande a Wen y decide convertirse en una heroína para que el sacrificio de Peter signifique algo y no se quede nada más como un simple error. Obviamente, al ser un héroe fuera de la legalidad, se tiene que enfrentar a su padre, el capitán de policía George Stacy, y tenemos también una participación de Alexei, que generalmente lo vemos como Rhino o Rhino, y aquí funge un papel bastante similar, pero con un twist en la apariencia, y vemos también este juego tan característico de los arañas, de los Spiders, que es balancear la vida de heroica con la vida de adolescente, porque aparte, Wen es baterista de la banda, las Mary Janes, entonces tiene que enfrentarse a su papá porque la policía no la quiere, honrar el sacrificio de Parker, a la par que tiene que cumplir con sus obligaciones de baterista y defender Nueva York. Una lectura rápida, sencilla, muy emotiva, muy entrenadora. Ahorita ya está un poco difícil de conseguir la primera edición, pero se ha reimpreso, ya hay bastantes ediciones que quizás no tengan ese valor de coleccionismo, pero la historia sigue intacta, la historia vale la pena tenerla ahí en tu biblioteca personal de cómics, y si no, siempre va a estar disponible la versión digital, que no es lo ideal para leer un cómic, pero lo hace tremendamente accesible. Y muy pronto vamos a hablar también de Spider, Across Spiderverse, donde también van a poder ver a Spider, Wen, así que sígueme para que no te pierdas ese contenido. Yo fui Quique y esto es Comic al Minuto. Bye.